Hola, qué tal amigos de la experiencia dinamizada Fundamentos del Gobierno Abierto en esta segunda edición y en este segundo módulo que va sobre participación ciudadana y diseño colaborativo. Tengo con nosotros a Sergi Frías, que es un tipo que además de amigo sabe un montón de estas cosas de participación. Tiene un proyecto muy chulo, hay el Cowboy que nos contará un poquito sobre él y están haciendo cosas realmente innovadoras pero muy aterrizadas, muy aplicadas a su entorno urbano y por eso le he invitado. ¿Qué tal Sergi? ¿Qué tal? Buenos días, gracias Raúl. En fin, muchas gracias por aceptar la invitación. Cuéntame un poco qué es esto del Cowboy, cómo trabajáis en el Cowboy, definenlo un poco. Muy bien, bueno pues me vuelvo a presentar, soy Sergi Frías, responsable del laboratorio Cowboy Lab. Entonces intentaré, al menos como lo he preparado, lanzar algunos titulares y como ideas como muy básicas pero que puedan ayudar o inspirar al máximo gente posible. Entonces tampoco profundizaré mucho. Entonces, de manera rápida, Cowboy Lab, digamos, es un laboratorio de innovación pública. Hemos pasado por diferentes estadios, actualmente somos un laboratorio de innovación pública y básicamente lo que nos caracteriza es que nos hemos especializado en colaboraciones de proyectos a nivel multiactor. ¿Qué es esto de multiactor? Un inciso, por si alguien no nos entiende, Sergi. Vale, la participación multiactor serían, como dice la palabra, diferentes actores, diferentes agentes socioeconómicos del territorio. Nuestro trabajo es poner a trabajar de manera conjunta tanto administración pública como instituciones académicas, mundo empresarial y sociedad civil con retos, digamos, con retos de manera conjunta y poner un reto, digamos, en el medio, en el centro. Y estos diferentes agentes colaborar de manera conjunta para la redundancia para afrontar el reto en cuestión. O sea, que la participación y el diseño social, el diseño colaborativo es vuestro ADN. Vosotros sois como una aceleradora de vínculos, de conexiones, de alianzas. Efectivamente. Y para consolidar justamente eso que estás diciendo, y creo que es el valor diferencial, al menos que nos define a día de hoy, porque como todo laboratorio, pues claro, también vamos evolucionando, pero a día de hoy nos hemos hecho fuertes en incluso generar una metodología propia para afrontar retos de ciudad a nivel multiactor. Entonces, nosotros hemos hecho un estudio, yo creo que esto es muy importante también compartirlo con los compañeros y compañeras del curso, porque no hemos inventado la rueda. O sea, hay veces que hay como, no sé si estarás de acuerdo, que a veces, pues si trabajamos innovación, hay como este puesto que va resonando, como que tenemos que generar cosas nuevas constantemente. Nosotros lo que hemos hecho simplemente es buscar, bueno, algo muy parecido que habéis hecho vosotros con metodología, también a nivel lógico de planteamiento, es qué es lo mejor, qué existe, cuáles son las mejores metodologías a nivel mundial que existen. Hemos hecho una investigación, las hemos customizado a nivel de nuestro territorio, que de hecho es una ciudad media de 80.000 habitantes. Estamos hablando de San Boito y Obregat, para quien no lo sepa. Que está cerca de Barcelona, en el área, digamos, metropolitana. Y lo que hemos hecho ha sido simplemente adaptar este método de las mejores metodologías, hacerla nuestra, customizarlo y generar nuestro propio método, ¿vale? Y ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado fuera también. Ver qué podría funcionar y qué no ha funcionado en nuestra casa, ¿no? Y con esta, digamos, vocación de optimizar ya el conocimiento que existe y hacerlo nuestro, es lo que nos hemos hecho, nos hemos experimentado. Oye, Sergi, que nos estamos consumiendo el tiempo y quiero hablar de más cosas, pero pon un ejemplo de éxito del que tú estés orgulloso, que ha funcionado y está el ayuntamiento muy contento, ¿no? Pues justamente en plena pandemia del COVID, ¿no? Pues se generó o se diseñó un pacto post-COVID de ciudad desde el gobierno de nuestro municipio. Hago un pequeño paréntesis. Nosotros ahora estamos dependiendo del departamento de alcaldía. Es decir, esto es significativo. O sea, estamos de lleno en lo que es a nivel estrategia y damos soporte a nivel estratégico. Por lo tanto, desde alcaldía y desde esta situación, nosotros aportamos metodología para buscar soluciones ad hoc en diferentes ámbitos socioeconómicos para buscar soluciones para la crisis. Y, digamos, eso se tradució en un proceso que está, digamos, ahora estamos en la fase final, estamos en la fase de implementación de todo el proyecto. Llevamos dos años y ya tenemos grupos de trabajo trabajando a diferentes líneas, líneas de digitalización, de brecha digital, temas de educativos, temas de salud. Se han generado grupos siguiendo esta metodología a partir de los cuales ahora están trabajando y buscando soluciones. Es que interesante, Sergi, porque vosotros estáis haciendo participación ciudadana, pero además esto no es un área marginal o lateral o periférica del ayuntamiento. Estáis en el mismo centro del poder, en presidencia, en alcaldía, vertebrando precisamente la estrategia de ciudad con el pacto post-COVID, que entendemos que es una de las políticas públicas más importantes ahora mismo. Justo, y no solo. O sea, de hecho, COBOY forma parte de una oficina técnica ad hoc que la forma, y esto es muy interesante, participación ciudadana, clásica de toda la vida, la forma una unidad de aprobación de políticas públicas y está el laboratorio COBOY. Y estos tres hemos hecho una oficina técnica, que es la que ha acompañado, está acompañando todo este proceso. Oye, y muy rápido, ¿cómo relacionáis con el resto de áreas del ayuntamiento? Vale, esto lo hago también muy esquemático. Se ha de entender que COBOY nació en participación ciudadana, evolucionó en promoción económica y ahora está en alcaldía. Y con esto, digamos, con este viaje se explican muchas cosas, ¿no? En la vocación con la que nació, en las potencialidades de desarrollo socioeconómico con las que también se visualizó en su día y ahora justamente estamos en alcaldía a nivel estratégico. Yo creo que esto también es muy potente. Una de las cosas que decimos que la participación lo que hace es canalizar la energía, esos inputs en forma de ideas, de sugerencias, de frustraciones, de conflictos. Vosotros sois, lo has dicho antes, una especie de aceleradora de alianzas, ¿no? ¿Cómo analizáis las ideas de todos esos actores, de ese enfoque multiactor, de todos esos agentes que tenéis en el territorio y que, bueno, que hay que convertir en políticas públicas? Bueno, esto daría, bueno, como cada pregunta, daría para... Infinito, sí. A nivel así, muy, muy... O para quedarse al menos con los grandes aprendizajes, yo creo que eso os puede interesar. O sea, el concepto espacio es un concepto que hemos trabajado mucho y, obviamente, la pandemia nos ha hecho pensar en lógica también de espacio digital. Claro. Pero sí que hemos trabajado mucho el espacio físico, en primer lugar, y el espacio digital forzados por la situación y el contexto. Pero lo que yo resumiría sería la manera de entender el cómo nos relacionamos, en qué circunstancias, cómo potenciamos la creatividad desde el minuto uno en que entramos en contacto con los actores. Entonces, estas maneras de hacer, tanto virtuales como físicas, que era nuestro añadido, ha sido donde ha pivotado toda nuestra estrategia y nuestros cómos. Entonces, yo creo que ahí sí que invito a la gente a que si nos quiere preguntar alguna cosa, que si quiere investigar un poco sobre nuestros espacios, que lo haga. Digamos que el espacio sería un componente determinante, porque el espacio determina el tipo de relación. Y se rompen barreras, se genera transversalidad, se genera horizontalidad... Estoy muy de acuerdo. Lo único que, claro, habrás de imaginar que muchos de los que nos siguen no van a poder tener o no tienen al alcance un espacio. Pero nosotros que también tenemos un espacio entiendo que es importante. Pero déjame hacer un apunto súper rápido. Para los que no tengan espacio, que no se preocupen. Porque nosotros nos paramos de repetir una cosa que no sé si estarás de acuerdo. Lo importante no es ni tener un laboratorio ni tener un espacio súper creativo como que tenemos nosotros, que es una suerte. También nos lo hemos currado mucho. Pero digamos, es verdad que no es la norma. Pero sí puedes trabajar con una filosofía. O sea, la filosofía, la manera en que tenga cada departamento afrontar sus retos y sus hitos, etcétera, sí que puede enfocarlo con una lógica lab. Y ahí es donde nosotros estamos haciendo mucho hincapié, ¿no? En esta manera de trabajar. De esto hablaremos además en el módulo 4, relativo a los laboratorios. Es una idea muy potente, ¿no? No hace falta tener un laboratorio para hacer cosas innovadoras y creativas. El laboratorio es un cómo, no es un qué, ¿no? ¿Qué trabas habéis encontrado, no? Tenemos poquito tiempo. Sería tres trabas, tres obstáculos que os habéis encontrado en este camino. Uno, prejuicio de la innovación. Que esto ya cada uno entienda lo que quiera. Dos, legitimación. Normal, esto es archiconocido. A veces estás delegitimada incluso antes fuera que dentro de casa. Necesitas legitimarte con actores externos para legitimarlo de dentro. Tres, la sostenibilidad. La sostenibilidad de este tipo de proyectos. Son proyectos, por definición, inestables. Que dependen exclusivamente de voluntades políticas. Que hoy las tienes y mañana no. Pero hemos tenido la suerte que ha habido una cierta continuidad de las legislaturas, al menos hasta el día de hoy. O sea, el tema de la sostenibilidad. Y yo le llamo a los pilares de barro, digamos. Estamos siempre flotando a punto del abismo. Y, bueno, hemos de gestionarlo, ¿no? Digamos, estas tres, sostenibilidad, legitimidad y prejuicios de la innovación entendidos como estas personas que quedan para jugar con los post-its. Toda esta necesidad de una pedagogía constante, tanto interna, especialmente interna, pero también externa, bueno, es una cosa que hemos de convivir con ella y asumimos. Venga, último minuto, Sergi. Tendencias de futuro. ¿Tú crees que esta evolución que vosotros estáis liderando desde oficina de participación ciudadana hacia laboratorio es una tendencia a consolidar? Identificas otras en un minuto titulares. Venga. Tres tendencias. La colaboración no va a ser una opción, va a ser un más, va a ser obligada. Es decir, la pandemia ha puesto de relieve que nadie tiene la varita mágica para solucionar temas cada vez más complejos. En solitario. La complejidad requiere trabajo e inteligencia colectiva, uno. Falta, hay un gap que hemos detectado nosotros, también en el ámbito más de innovación, especialmente laboratorios, pero se podría estar por innovación, que son, que faltan estadios por consolidarse, que serían, si seguimos los estadios de, que dicen nuestros amigos, Jeff Mulgand en esta, ¿no? Los estadios de la innovación. Hay claramente tres espacios donde se han, tres estadios que se han de consolidar, que es la implementación, la escalabilidad y los cambios sistémicos. Yo creo que ya estamos en un punto donde ya tenemos que ir hacia ahí. Después, una cosa que tú seguramente estás también muy relacionado e interesado. El tema de los roles. Estos perfiles puente entre el sistema y fuera del sistema. En este rol puente, entre lenguajes, entre narrativas, entre traducciones, de lo que está pasando a nivel de vanguardia, a nivel de contexto social y lo que está pasando lo más cercano a tu pueblo, a tu municipio, ¿no? Esta bisagra, este rol bisagra va a ser, para mí, determinante. Y, por último, también sofisticar, también lo que dice Jeff, el dilema de la radicalidad. Es decir, o estamos demasiado cerca y entonces no somos disruptivas y no tenemos esa libertad para proponer cosas nuevas, demasiado cerca al poder, o si estamos demasiado lejos no tenemos capacidad de impacto, ¿no? ¿Cómo modular, cómo navegar entre esta polaridad? Creo que también va a ser súper interesante y gestionarlo va a ser chulo. Qué interesante, Sergi, porque de alguna forma es algo parecido a lo que nosotros incluimos en el módulo cero, en el módulo uno de introducción, en el que yo hablo del demos y el kratos, cogiendo unas ideas de reality, que es un poco la tensión democrática entre los inputs y los outputs. La orientación al proceso participativo y la orientación a los resultados y cómo en medio está la bisectriz perfecta de esa innovación con impacto democrática. Bueno, ha sido un placer, Sergi, Coboy, trabajo en Samboy de Llobregat, que hay que seguirle cerca porque están haciendo cosas muy interesantes. Le podéis escribir, es un tío muy cercano, os va a contestar por Twitter, mar, aire o tierra. Y aquí lo dejamos, Sergi, muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte, que vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.